Con alegría cantemos al Dios de nuestra salvación Con alegría gritaré, te quiero más bien cantarte Gritaré victoria, gritaré victoria Y con tu vida yo danzaré Giovanni sí, Giovanni sí, contigo seremos vencedores Giovanni sí, Giovanni sí, contigo seremos vencedores Con alegría gritaré, te quiero más bien cantarte Con alegría gritaré, te quiero más bien cantarte Gritaré victoria, gritaré victoria Y con tu vida yo danzaré Giovanni sí, Giovanni sí, contigo seremos vencedores Giovanni sí, Giovanni sí, contigo seremos vencedores Con alegría gritaré, te quiero más bien cantarte Con alegría gritaré, te quiero más bien cantarte Gritaré victoria, gritaré victoria Y con tu vida yo danzaré Giovanni sí, Giovanni sí, contigo seremos vencedores 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 Y con alegría gritaré, te quiero más bien cantarte Y con alegría gritaré, te quiero más bien cantarte Gritaré victoria, gritaré victoria Y con tu vida yo danzaré Giovanni sí, Giovanni sí, contigo seremos vencedores Giovanni sí, Giovanni sí, contigo seremos vencedores I su nombre, y sin, yo valisi contigo Señor, seremos vencedores. Y yo valisi, yo valisi contigo, seremos vencedores. Juntos celebremos al Rey de Reyes Con gozo al Señor de señores Con trompetas y alpas En alegrías danzas Exaltemos a nuestro Rey Juntos celebremos al Rey de Reyes Con gozo al Señor de señores Con trompetas y alpas En alegrías danzas Exaltemos a nuestro Rey Exaltemos a nuestro Rey Exaltemos a nuestro Rey Lalalalalala Exaltemos a nuestro Rey Lalalalalalalala Exaltemos a nuestro Rey Juntos celebremos al Rey Con gozo al señor y señores, con trompetas y arpas, en alegres danzas, exaltemos a nuestro rey. La 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 la, exaltemos a nuestro rey. La, 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 la Nuestro Rey A ti Jehová, pesejaré, con la alegría de mi salvación Comandere hoy, comenzaré, con los de jubil o victoria de él A ti Jehová, pesejaré, con la alegría de mi salvación Comandere hoy, comenzaré, con los de jubil o victoria de él Danzando, celebraré, cántico nuevo en sanaré A ti Jehová, pesejaré, con la alegría de mi salvación Comandere hoy, comenzaré, con los de jubil o victoria de él A ti Jehová, pesejaré, con la alegría de mi salvación Comandere hoy, comenzaré, con los de jubil o victoria de él A ti Jehová, pesejaré, con los de jubil o victoria de él Danzando, celebraré, cántico nuevo en sanaré Danzando, celebraré, cántico nuevo en sanaré Danzando, celebraré, cántico nuevo en sanaré Exalt追aré, cántico nuevo en sanaré Increíble, cántico nuevo en sanaré Sal konihin, cántico nuevo en sanaré ¡Cantico nuevo en sanamura! ¡Cantico nuevo en sanaré! Gracias.